Bueno, ¿cuánto cuesta? No lo mismo que hace un tiempo atrás. Qué bien que estuvo Gustavo antes de todo. Antes, fue... Hizo la operación y ya está. Pero bueno, más allá de eso, claro, la devaluación. La devaluación que hubo a principios de año y la inflación aumentó el precio. Ahora están aumentando 1 y 2% por mes. ¿Y se compra? Bueno, obviamente han bajado mucho las ventas. Pero mirá el informe que preparamos para ver cuánto te sale hoy tener un cero kilómetro. El precio de los autos se disparó en los últimos meses debido a la devaluación del mes de enero. En las concesionarias aseguran que los coches aumentan mes a mes entre 1 y 2% por parte de las automotrices. El gobierno nacional quiere que se ofrezca un auto cero kilómetro de entre 80.000 y 100.000 pesos. Una recorrida hecha por Rosario Directo. Bueno, para poder comprenderlo mejor vamos a segmentarlo de acuerdo a precio y prestación. Lo que se llama gama de entrada, segmento B, es un auto que está debajo de los 100.000 pesos. Más o menos habría que estimar alrededor de 96.000 más flete. Es un auto de gama de entrada. Después en una gama intermedia como para un uso familiar habría que hablar más o menos de 118.000 pesos más flete. Y después tenés el extremo, hay muchos coches en el camino, pero si vamos al extremo de gama alta, en el orden de los 198.000 pesos, hasta el próximo que está por salir el día 6 de junio se presenta en Argentina. Digamos que está en el orden más o menos, se estima que va a estar alrededor de los 240.000 pesos. El auto importado tiene un precio internacional. En definitiva, de alguna manera acompaña al dólar oficial. No están alcanzados. ¿Se aumenta mes a mes el precio de los autos? Sí, una vez por mes. ¿Cuánto ronda el aumento por mes? Este mes fue del 1,3%. Que se produce un ajuste de lista, hay coches que no aumentaron, y hay coches que usaron bonificaciones y están igual o menos que hace 30, 40 días, 60 días atrás. Todos los concesionarios, todos, tenemos un cartel pegado arriba de una marca. El que pone el precio es la marca. Nosotros lo único que hacemos es comercializarlo, pero no lo fabricamos ni lo importamos. Es decir, el precio nos lo da la terminal. En el mercado de los usados también aumentan los precios, un 5% por mes. Sin embargo, aseguran que la situación es peor por la falta de demanda. Los usados de diciembre a hoy, yo veo publicaciones que normalmente son de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y dicen que la venta bajó el 35%. Yo diría que bajó el 70%. Muchos lo toman por el patentamiento y no por la venta real, ¿viste? Que es lo que te dice la calle. Y que en diciembre costaba 50.000 pesos y tenés que hablar de 65 a 70.000 pesos. Un auto de gama media entre 90 y 100 hoy es un auto de 125, 130.000 pesos. Los de gama alta no tienen precio. Vamos a decir, el que valía 300.000 antes y hoy vale 500.000 pesos, vos lo ponés al precio de diciembre en 300 y quizás no tenés compradores por el mismo auto. Así estamos. Prácticamente a los que estamos en el ramo automotor nos dejaron sin trabajo con esta medida. Los autos que te pide la gente van entre 30.000 y 60.000 pesos. Por eso hay compradores, pero no están los autos. Bueno, ahí tenés, mirá, la placa que preparamos. Lo muestra. Un Fiat Palio, 96.000 pesos. El Renault Clio, tres puertas, 99.000. Estamos hablando de autos pequeños, de la gama más baja. El 4K también, 92.000 pesos. Chevrolet Classic, 90.000. El Gol, tres puertas, 123.000. Y el Peugeot, que son siempre dentro de la gama los más caros, 207.000, 128.000 pesos. Los usados entre 40 y 60.000. Mirá la sensación que levantaron menos, que han aumentado menos los usados. Sí, mirá la gama media. El Siena, 118.000. El Fluence, que es de alta gama, 169.000. El Forfiesta, 149.000. El Chevrolet Sonic, 170.000. El Fox, 154.000. Y el Peugeot 308, 183.000. En gama media, para usados, tenés que pensar entre 70 y 130.000 pesos. Un 20% menos por año. Esta es la alta gama, ¿no? El Fiat 500, 240.000 pesos. El Renault Collios, 738.000. La Ford Kuga, 4x4, 490.000. La Captiva de Chevrolet, 240.000. El Vento Turbo, 390.000. Y el Peugeot, 4.800.000. Usados, 250.000 en esa gama, tenés que pensar. Claro, ¿qué decían Fernando los dueños de las concesionarias? Dicen, nosotros no tenemos mucha posibilidad ni mucho margen de precios. Lo que efectivamente a nosotros nos bajan son las automotrices. Por eso es clave la reunión de hoy entre el gobierno y los representantes de las automotrices.